En Colombia, todo el mundo pendiente de su actuación, también orgulloso con lo que ha logrado en Grandes Ligas, especialmente en esta temporada, uno de los mejores bomberos de Latinoamérica. Estoy agradecido con Dios siempre, siempre. Gracias a Dios estoy aquí, Él es el que actúa en mí. Yo solamente soy un objeto, como decía anteriormente, un objeto que Él utiliza para hacer su obra y demostrar su grandeza. La verdad es que he sido muy afortunado, he sido muy bendecido y las cosas están saliendo muy bien, para orgullo de mi familia, para orgullo de Colombia y orgullo mismo. Sincerismo, pero hay que dejarlo afuera. Seguro, seguro, mi pueblito. Mi pueblito siempre lo lleva en mi corazón y ellos se sienten muy orgullosos de todas las cosas que están pasando conmigo. Y por ello juego, por ello lucho para llevarse un hombre por alto y algún día poderlo sacar adelante. Mariano dice que excelente la actuación suya y que con el tiempo se consagrará en Grandes Ligas para orgullo de Colombia y el resto de Latinoamérica. Bueno, sí, me siento halagado de que una persona como Mariano, un mejor cerrador que ha nacido en la Grandes Ligas, se exprese así de mí. Y ojalá y no esté equivocado, ojalá y la suerte me acompañe y pueda lanzar muchos años y tener una gran carrera como él la ha tenido. Bueno, sí, para orgullo de mi familia y, bueno, pues, para orgullo mismo mío. Hay que seguir trabajando para ello, hay que estar muy dedicado, hay que ser muy consistente para poder obtener las metas que tenemos y para poder avanzar y durar muchos años en este gran deporte. Este récord que tiene en Grandes Ligas, especialmente en la Liga Americana, es ya algo histórico para Colombia. Bueno, es algo histórico porque soy el primer cerrador colombiano y sí, yo creo que van a venir muchas cosas mejores. Yo estoy agarrado de la mano del señor y con él todo lo puedo y yo sé que las cosas van a seguir mejorando y para orgullo de Colombia, como tú lo has dicho, para orgullo de mi pueblo. Y estamos aquí, estamos aquí dispuestos a dar el todo por el todo, a siempre llevar el nombre de nuestro país por los más altos y a forzarse siempre al máximo. Siempre se gustan metas, ¿este año va bien? ¿Hay algo más? La meta número uno es pasar a los play-offs y estar en una serie mundial, eso es lo que todos queremos. Tenemos chance, tenemos un gran equipo, hay que seguir solamente mejorando las cosas pequeñas que tenemos que mejorar y poder avanzar y estar en el nivel y en el lugar donde queremos estar. Cinco colombianos este año, ¿qué piensan? Y van a seguir subiendo, van a seguir subiendo, la verdad que los colombianos estamos demostrando que tenemos un gran nivel, tenemos el prototipo que se necesita para poder estar aquí en las grandes ligas y los hermanos cerrados lo están demostrando, al igual que Julio Terán, Quintana y mi persona. Yo creo que tenemos mucho más prospectos en las ligas menores que en los próximos años van a dar.